¿Cómo se llamaba tu amigo? Troll Debía de ser buena gente para aguantar a alguien como tú Sí, era un gran amigo ¿Lo echas de menos? Mucho ¿Y cómo es que acabaste viviendo con él? Bueno, eso es una larga historia ¿Me la cuentas? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Muy pequeño! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en su quejada? ¿O aquí? ¿Ah, es una corona? ¡Eh! ¡Mira por ahí! ¡Ha sobrevivido! ¡Que no escape! ¡Se ha cargado el laboratorio! ¡Alguien lo ve! ¡Me parece que ha ido por aquí! ¡No escape! ¡Sipe! ¡A por ahí! ¡Buscad por todas partes! ¡No puede estar muy lejos! ¡Buscadlo! ¡Bueno chaval! ¡Ha huido por el bosque! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Mica 3! ¡Hostia! ¡Así era su nombre al principio! ¿Y de aquella? No lo logro ver ¡Aka! Solo lo logro ver de que dice Aka ¡Uy! ¿Quién es ese pegi? ¡Está vivo! ¡Ojo! ¡No sé que sea dónde está! ¡Más rápido, chicos! ¡¿Quién es ese?! ¡Aka 314! ¡Aquela! Es extraño Pueden comunicarse con el ratón pero no pueden controlarlo El experimento es un fracaso ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo Solo falta inyectar el suelo ¿Qué pido? ¡Te ha tenido un pequeño flashback! ¡Noooo! ¡No, no lo maten! ¿Cuánto indica el medidor Ava? ¡20.000 voltios! ¡Y sigo subiendo! ¡30.000! ¡40.000! ¡Eso es demasiado! ¡Ojo! Pero... ¿Qué le pasa al video? ¿Por qué le metió una inyección? ¡No! 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 ¡Adelante con la operación! ¡Rajadle! Parece que hubo una fisión Este produce energía pero no se regenera ¡Doctor! ¡Se mueve! ¿Qué? ¿No le puso anestesia? ¡Claro! ¿Quiénes son los... ¿Quiénes son los doctores? ¡Ántalo! ¡Sal de aquí, Piquet! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Voy a chavar, ¿qué le pasó a acá? ¿Por qué había agua? ¿Por qué había como una inundación? ¡No! 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 ¡Qué guatafa! ¿Es un collar? ¡Oh, cachorrito! ¿Estás solo? ¡Roberta, adiós! ¿Te ayudo? ¿Qué le hacía al pobre pibe? Mejor así Aquí la tienes ¿Tienes hambre? ¡No! ¡Purecito re traumado! ¡No! 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 Si no tengo más comida Tendrás que venir a mi casa! ¿Sí? ¡No te fías de los desconocidos! Está re traumado por lo que le han hecho Lo han torturado muchísimo Está bien, escucha Esto es lo que haremos Te quedas en la puerta de mi casa Y yo saco la comida afuera ¿Ok? Pobre No tienes que entrar si no quieres Pobre No tenía otra opción, eh ¿Te parece un buen trato? Entonces vamos Dios No estamos lejos Dios, la casa La casa, ciertísimo, no había otra casa Roberta Me tenías preocupado Preocupado ¿Por qué? Ya sabes por qué No es bueno que vayas por ahí sola El médico dijo que tienes que descansar ¿Por qué hay un perro amarillo en el jardín? ¿Te has seguido hasta aquí? Lo he invitado yo ¿Verdad que sí, bonito? ¿Invitado? Roberta, no podemos tener un perro ahora ¿Y por qué no? Porque tú tienes que cuidarte Y tomar tus medicinas Y descansar ¿Quién va a encargarse del perro? ¿Tú? ¿No te estás encargando de mí? Pues ahora tendrás a alguien a quien cuidar Cuando no estés cuidando de mí No, 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 no No le estarás diciendo en serio Muy en serio ¡Qué pesado trollero, eh! ¡Ah! ¿Qué haces, chucho? ¡Corta el grifo! ¡Para de una vez! Uy, ya lo bañaron No, el papel no se come, glotón Guay, qué malo, eh Esto es una camita para ti ¿Entiendes? ¿Y qué onda con sus pelos? Buenas noches, M1 ¿M1? ¿Es lo que ponía en su collar? M1K3 Vale, vale Dejaremos la luz encendida Lo que faltaba Un perro con miedo a la oscuridad ¿Qué pesado hay trolino, eh? ¿Qué cajas rabia? ¿Estará bien? Sí, mujer Es la primera noche Tiene que acostumbrarse ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? ¡Dios! Puedes dormir con nosotros Pero solo esta noche ¿Entiendes? ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Por qué? Desde... Desde... Desde joven trolino así ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio El rey está desaparecido ¿Qué va a pasar con este país? Mmm... 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 ¡Mmm! Jajaja... Mmm... ¿Su primer juego? JA! ¡Ah! Mmm... Mmm... Jejeje ¡Mmm! ¡Yah! ¿Si que no estaba preparado Para tener hijos dentro, leon? Soy yo Otrolina al principio No lo quería Mike Como ladra Ojo esta escena me parece Cuando Mike Bueno Mike está en a Mike.exe Qué pedo Qué maja, ¿eh, Roberta? No, tranquilo Mira quién viene ahora Es Ultra Rex Lo ves Ojo, ¿desde ahí? Desde ahí le gusta Desde ahí se armó de valentía Qué cagón, ¿eh, Trolino? Hay que ser mala gente, ¿eh? Hay que ser mala gente Me cago Qué cagón, Trolino Pero bueno Buah Fue un episodio más conmovedor Más que todo Para Para Orientar un poco De cómo llegó Mike Me quedaron cosas Sin resolver Como por ejemplo El cómo llegó ese tsunami Donde estaba Kela Qué pasó con Kela Después de eso Sería interesante también Ver Por otro lado Este Nos dimos cuenta Que al principio Trolino no lo quería Mike O eso me da a entender Y también Que Desde pequeño Mike Ve a Ultra Rex O sea que Es como nosotros Cuando éramos pequeños Teníamos nuestros dibujos O series animados Favoritos Y Y hasta ahorita Se nos ha quedado Pero bueno Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides dejarme Tu pedazo de like De suscribirte al canal Activar la camarita De notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Buenas ¡Gracias!